Se ha sentido un planteo existencialista. Bueno, esta es un poco la idiosincrasia de los argentinos. Los argentinos somos así, los argentinos somos medio la toma con alambre, somos criticones del otro, en nuestra familia. A mí me parece que tenemos lo peor de los tanos de los gallegos y de todo lo que nos han venido a colonizar. El argentino es bravo, siempre tiene la mirada en el otro. Te compras un coche, hijo de... te lo rayá. ¿Quién sabe dónde lo sacó? Seguro que vende drogas. Siete tenía un taller. ¿A quién le ganó? ¿Por qué tiene un coche? Y siempre lo que tenés, lo lograste mal. Y si lo tenés bien habido, pero alguna es porque lo heredó. Y si no, porque lo afanaste. Nunca está bien. Un americano que suponte te ve y te dice... Te saluda en el ascensor y te dice, por ejemplo, qué lindo abrigo tenés o qué lindo zapato, ¿dónde te lo compraste? Acá, en vez de hacer... ¡Codo! Mira esta que tiene puesta. Siempre hay una mirada como venenosa, envidiosa. O sea, quiero que el argentino es envidioso, jodido, somos. Me pongo resentido. Yo me acuerdo de mi familia, de las fiestas familiares, con el pan dulce y el lechón, que te da... No sé, ya te intoxicás, porque con 40 grados se comen un lechón y comen un turrón y está... El eructo se le mezcla con la intoxicación de la neurona, la única que les queda con la ensalada de frutas que se comieron desde la tarde. Terminaron de brindar, feliz nochebuena, feliz navidad. Y todo el mundo empezaba a criticar, viste este como comió y este no pagó. Viste el otro y la otra... La otra quedó embarazada y todavía no se casó. Y era una... Así es. Así es. Ahora morió. Y sigue, por eso nos cuesta evolucionar, porque siempre estamos buscando el pelo al huevo, rompiendo las pelotas con la periferia y hinchando las... En vez de focalizar... Por eso hay poca gente que es número uno, por eso son todos ganados y cada vez más involución. En general, y en el medio, no hay prácticamente figuras... Eso es lo que yo digo. Somos siempre la misma y el resto no es ni casting ahora. No existen. O sea, y esta es la nueva vida, es la vida globalizada, la vida mediática. Es lo que hay. Dependerá de cada uno de nosotros, tomarlo o querer modificarlo a través de nuestras actitudes. Pero esa sensación es sobre el argentino en general o sobre los porteños. No, no, el argentino en general. El argentino en general. En general. En general. No, 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 no. Los del interior nos tienen bronca a los porteños, los porteños nos tenemos bronca a nosotros mismos. La general Paz dice, de acá acaso hay un paquete, de acá acaso es un berreta, de acá acaso es un villero, de acá... Siempre lo mismo. Es muy sectario y muy jodido. Porque, viste, es nuestra idiosincrasia. Es así. El argentino, qué sé yo, tendría que ser estudiante de antropología, pero soy argentina más que el obelijo en dulce de leche, y me incluyo en el somos. Yo soy brava y jodida también, soy buena. Pero tenemos... No soy envidiosa. Tal vez lo tuve que modificar. Si hubiese seguido de acuerdo a todo lo que veía, si hubiese sido, mirá este coche... Yo me procuré mi coche, mi vida... Bueno, pero eso es mi vida. No importa. Lo que yo tengo es... Siempre estamos criticando al otro. Acá siempre se critica al otro. Y siempre la energía está puesta en el otro. Por eso te perdés... Y el veneno. El veneno... Yo encuentro que al argentino le cuesta divertirse y es como resentido. Es como resentido. Si se tuvo que ir a un lugar, siempre vive pensando en el tango y todo, en vez de disfrutar de ese lugar, de ponerse las pilas para ese lugar, o tenemos los que son mozos o limpian baños en Estados Unidos y acá no quieren ser mozos porque da vergüenza. ¿Y Tinelli aprovecha televisivamente todo lo que estás diciendo? Absolutamente.